Música 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 No lo siento en mi alma desde que me ha dejado No encuentro más consuelo, meneime, vicenive Música 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 veo que ya sería en vano, te sigo esperando, se golpea mi fuente. Mi corazón herido está sangrando siempre, doctor tú mi beba, lejó mi beboví, amargado a vivir, dale con bella alegría, andeja tú mi vida, otro interés de feliz, vayate mi adorada con quien te ha dado a todo, pero a pesar de todo, no se posee mi bebé, si años mía te haimé, pidiéndote que vuelva, un paseo y me añe morir, ande la gente a Jerusalén. La oriza de la tarde me trae tu perfume, a upete alelua y saneñeñe, upete a un papi llorando amargamente, y ante va a posee a jane un bebé, que escucha de tu beso, mi beso de tristeza, eres de mi princesa, siquiera ven en mí, será de juzgar en mí, en la manga sufrida, se pausa en esta vida, sin tiempo ni en un pie. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 para siempre es que la mente es como el alma no hay un nivel para el que grita me coja que de pedido no hay un amor o yo por mí no hay un amor no hay un amor y me gusta y de que te voy a poner en mi vida en el dinero hay un amor y también es el alma no hay un nivel un día antes no lo enseño lo mismo que en los tres años un día antes no lo enseño lo mismo que en los tres años un día antes no lo enseño un día antes no lo enseño un día antes no lo enseño una tristeza y desengaño una tristeza y desengaño morenita encantadora la gente no lo enseño un día antes no lo enseño un día antes no lo enseño un día antes no lo enseño No hay que atuviar más contigo, 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 no hay que atuviar más contigo. Música 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 Seja en de la Icucáñete, coja en de ver Me pone dulce, yo puedo, ay, me seguí en mi bebé Coja en la cojita, grande, me se cae y llena Se con la soco y tu mamá, seja en de la Icucáñete Me pone dulce, yo puedo, ay, me seguí en mi bebé Leche aquí, mue, de cojita, me ponaba hare compá Me peTO, esquela y mala vuelta, ni de mi cola y a ti ya Se con la extraña, ya hay cubana, ya hay cubana, ya hay cubana, che coja Ella actúa con el efecto, hija, y rejiga, me gustó pa' Y el pelo y comer, y con el agua y saja, que el bebero ya pilla pa' Y el pelo y el golo y jose te vog Sweden, no hará, ya perdona Y el pelo y comer, y con el peado ya pilla pa' ว不不不 weg Quis amarecorayayayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaaya い Música 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 Gracias por ver el video.